¡Ay! ¿Qué pasa? Estamos en otro unboxing en el canal. Quasimodo, pásame la caja, por favor. ¡Wow! Mirad lo que tenemos por aquí. Es un case de la Special Anniversary Box de 2020 de Dragon Ball Super. Gracias, JúpiterNorte, por el case. Y nada, vamos a abrirlo y vamos a ver qué sale. ¿Qué pasa, chicos? Antes de este vídeo quería comentaros que Debbie ha creado la lista nueva de las Special Anniversary Box. Ha metido BT10 y algunas promos. Así que nada, os dejo abajo en la descripción el link al archivo, por si lo queréis, para tener todas vuestras cartas ordenadas y llevar un mejor control gracias a la tecnología que tenemos ahora. Venga, chicos. Os dejo con el unboxing. Buenas, chicos. Estábamos grabando y se ha pillado la memoria de la cámara. No sé por qué, ¿vale? Así que tenemos aquí nuestras cajitas de Special Anniversary Box. Hemos cogido un case, ¿vale? Nos han dado un case los chicos de JúpiterNorte. Y estábamos en medio de la apertura. Ya había enseñado las cartas que te vienen por 35, ¿vale? Aquí por 2. Que son 70 cartas. Las nuevas que hay los agentes de la destrucción son brutales. Y justo ha abierto el primer sobre y se le ha aspirado totalmente a la cámara. Está Aram aquí ayudándome. ¿Qué tal, chicos? Yo me he quedado con la de Black Rose, él se ha quedado con la de los Super Saiyan, ¿vale? Después me he quedado con la de los agentes de la destrucción y él con la de los Super Saiyan 4. Que la verdad estas cajas son bastante bonitas. Muy bonitas. Pero bueno, he abierto el primer reprint. Justo cuando he ido a enseñarlo se ha quedado la cámara loquísima. Y nada, voy a enseñarlo a ver qué me toca. El primer reprint. El primero es un U, ¿vale? Este está bastante chulo. A mí me gusta mucho la carta original. Me parece muy buena, ¿vale? Después tenemos un Champa Vados. Que el reprint es muy bonito. Un Family Albums. Que el arte del Family Albums es increíble. Y después un Preemptive Strike Foil. Mira cómo le parte la cara a Riku. Madre mía, qué bonito, ¿eh? Qué preciosidad, chaval. Mira, a ver, va a abrir el 1. Dale, ya. A ver si no se nos queda loca la cámara otra vez. Se le ha ido la perola, pero más. Sí. La verdad es que sí. A ver. Eso es. Muy bien. Mira, le ha salido también un Family Albums. Acércala, eso es. Un Family Albums de primero. Un Brolycito. Nada mal. Bonito, bonito. Bien. Mira, un Goku One de 5, que se mola un montón. Muy difícil de conseguir ahora. Y un Noob Foil. Y un Noob Foil. El Noob Foil está mucho mejor que el Noob normal, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La diferencia entre una y otra parece el día y la noche, ¿eh? Ojo, flipad. Pero bueno. Muy bien. Lo que voy a hacer es... Voy a acercar un poquito la cámara, ¿vale? Para que no nos tengamos que mover tanto y pueda ser más rapidete, ¿vale? Muy bien. Voy a abrir yo el sobre de Reprints. De alta alternativa. ¡Uuuh! Una pan de uno. Muy bonita ella. Mira. Un Android 18 con Krilin. Un Bojack de Resonant Agent of Destruction, que me gusta mucho. Este le tengo lo normal. Pero esta versión me mola mucho. Y... Un Kraytape Bardock. ¡Uuuh! Un Booy Mr. Satán. Bastante chulo. Bastante chulo, la verdad. Vamos a ver. ¡Uu! Mutaito. Muy buena carta. Muy buena carta. Y como carta foil, un... ¡Uuuh! ¡Un mira de 7! ¡Brutal! Chicos, este foil mola un montón. Esto es una carta muy, 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 muy jugable. Sí. Muchísimo. Por uno, eh... Pega de... Pega de uno, pero es un 30.000 más todo lo que tengas. ¡Ah, no, 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 no! Espérate. Sí, sí, sí. Es este. Gana 5.000 por cada carta en el warp que tengas. 5.000 por cada carta en el warp. Que no me acordaba. Hace mucho que no la uso. Una carta que quiero usar más, eh. Tiene buena pinta, eh. Aquí lo tenemos. ¡Uuuh! Me ha tocado un topete. Un topete. Un burcadito. ¡Uuuh! Un con race combinate. Y como carta foil, un... Bueno, una parecilla. Yo estoy buscando un mono para poder vender los míos. Pero bueno. Vale. Venga. Ni tan mal. Ni tan mal. Vamos a ver qué hay por aquí. Sí, venga. A ver si te salen aquí dos monos. Si te salen aquí dos monos, también me queda a gusto. Sí. Sí. Para poder jugarlos. Vamos a ver lo primero. ¡Uuuh! Pero no este mono. El mono de dos. ¡Ay! El mono de dos. Ah, no. En este salía este. Mentira. Estaba yo pensando en el mono de dos, pero eso es en los Champions. No, no, no. Bueno. Ese es muy bueno. Sí, nada mal. Bueno. Una pan. Una pan que no falte. Bueno. Un King Vegetta. Un King Vegetta. Con Vegetta Junior. Muy bien. Y por último. ¡Uuuuh! Le ha tocado el Ultra Instinto bueno que es Hunter Play y Counter Attack. Este arte y encima foil es una burrada. Y se va a poner de precio que da gusto. Y es hiper jugable. ¿Qué? ¿Precioso? Sí. Vamos con el último alternativo que tengo yo. Un Planeta Vegetta que esto me flipa. Esto. Tiene buena pinta, eh. Mira. Un Son Goku One One. Un Prime Tiff Strike. Y como carta foil. Un... Un Vegetta Temi Regulator. Muy bonito. Este yo ya le tengo. ¿Vale? Pero bueno. Muy bonito, eh. Oye, ni tan mal. Sí, sí, sí. Me han gustado, me han gustado. Me han gustado todas las mías, ¿vale? Me han gustado todas las mías, eh. El foil mola, eh. El foil mola. A lo mejor pan un poco. Sí. Pero todo lo más. Un poquito poquito, pero con el resto. Vamos a ver qué tengo aquí. A ver si suelta con el último. Ah, no lo hemos enseñado, pero a mí me ha tocado Jiren. Ah, sí, es verdad. Jiren y a él le ha tocado las fusiones, ¿vale? Aquí lo tenemos. Venga, dale caña, señalas. El primero. El primero. Mira, mira. Dos. Ya puedes jugarlos. Ya puedo jugarlo muy bien. ¡Oh, no, 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 no! Tío, qué puta locura. Muy bien. Qué buena. Un preemptive y como cartofoil, otro preemptive. Bueno, ya tienes dos preemptive. Bien, bien, bien. Oye, nada mal. Ahora empieza tú abriendo los sobres de... Sí, sí. De especial aniversarii pack. Muy bien. Vale, aquí nos tiene que salir un líder Babidi para mi baraja de agentes de la destrucción. Mira. Uh, le ha tocado foil un freezer. Muy bonito el foil. De las tapes que tenemos aquí. ¡Wow! Hasta luego. Sí, adiós, Hachi. Vale. Así que un freezer. Dale caña. Un Broly, agente de la destrucción precioso. Muy bonito. Un Bowjack. Un Bowjack. Bueno, ni tan mal. Vale. Mira, mira, un Alec Reinforcement y... Por último, un combo attack. Bueno, de Yannemar. Oye, ni tan mal, ¿no? Tan bonitos. Sí, ya has enseñado los cinco, ¿no? Sí. Sí. Vale. Ha enseñado los míos. Un Full Moon. Muy bonito en foil. Uh, un Lores Lug. Después un Max Power Kamehameha. Uh. Uy, qué bonito. El Wicked Agent. Y... Un Chela de Limo. Bueno. Bueno, pues ni tan mal. Ahí está. No tan mal, ojo. ¿Tan bonitos? No, no, no. Para nada. La verdad que los diseños de estas cartas son bastante bonitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Para decir lo que... Vamos a ver qué toca. Yo quiero los agentes de la destrucción. ¡Oh! ¡Oh! El Unison. El Unison en foil. Qué bonito, chaval. Ha salido precioso. Sí, sí. Esto hay que... Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Nos cambiamos cartas. Y me quedo con los foil bonitos. Eso está clarísimo. Qué bueno. Mira, un Planet Vigira. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más te ha tocado? Esto hacia... Lo tienes que poner así. Para que se vea mejor. Un Garlic Junior. Esta carta es muy buena. ¿Sí? Sí, sí, sí. Una gente de la destrucción. Qué bonito, chaval. Bueno, y un Hércule. Gokule. Bueno, sí. Es un Gokule, perdón. Vale, por bien. Bueno, bueno. Esta carta es un poco meh. No es mala, ¿eh? No es mala. No es mala. Pero es un poco meh. Sí. Vale. Bueno. Un Son Goku. Un Unison de Goku y Vegeta Juniors. Venga, un Son Goku y Android 8. Después un Betito. Y un King Vegetta Royal Pride en foil. Oye, me está mal. Me está mal. Pues, oye, no han salido nada mal. Esto, las cajitas. Y vamos a abrir la siguiente, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a meter esto aquí. Cada uno metemos esto en su cajita. Y cerramos la cajita, chicos. Claramente. Vale. Aquí. Vale, he movido todo por todos los lados. Sí. Vamos a abrir las siguientes, que son estas. A ver si quieren dejar como antes. Vale. Esto lo meto ahí. Vale, ahora os enseño esta cajita, que es muy bonito, ¿eh? Sí. Vemos a Vegeta, Lones Nug, Hachi, Jack Torless, Garlic. Ahora aquí tenemos a Landry 13, a Bow Jack, Cabal Bidil. Después Magil, Magil. Muy bonito. Aquí tenemos a Bow con Babidi, ¿vale? Y estas son las cositas. Enseña tú la tuya. Que es Goku y Vegeta. Nada mal. Vale. Gohan, por ahí. Bien. Ese... Ese... Goku S4. Pero el Seno. Este es de la serie Seno. Seno. Y este es Bardock. ¿Vale? Que recordemos que la nueva expansión que sale en septiembre-octubre va sobre Royal... Ehm... ¿Vale? Ese dos bien tomas igual por dos y vamos directamente con los sobres. Venga, pues puente a abrir. Sí. Vale, yo lo voy a dejar por aquí para que se vean. Vale. Vamos con el primero. Sí. ¡Oh, oh, oh! Mira, un Planeta de Vegeta, bastante bueno. Bien, otro igual. Bien, 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 bien. Después un Nelegan. Mira, esa es muy buena. Esas las que llevo en la nueva Zamasu. Está bastante bien. Y un Broly. Claro, no, Retribution. Está muy bien. Ese se mola. Ese se mola. Ese es Promo. ¿Sí? Sí, ese ya es difícil de conseguir si no lo consigues aquí. Mira, mira, me toca el ultra distinto. Eso es. ¿Vale? Después un Ageles. Vale. Después un U. Y un Gohan Foil. Bien, un Gohan Foil. Me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Bien. En la tal caña. Fuego. Vamos con el siguiente. Eso es. Se abren con ganas estos. Sí, sí, sí. Mira, un Champa A2. Eso siempre se puede jugar. Eso está bastante bien. Vale, después un... Otro Kling Android 18. Bien. Otro Kling Android. Mira, te toco todas las dobles. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¡Mira, un Ageles! Hostia, Foil. En Foil. Nada más. Sí, bueno, es un super combo. Que si te descartas de una... Si tu líder es un dios. Sí. O es un universo 2. Lo que haces es descartarte una y robas dos. Y más 10.000. Y te da gusto. Sí, sí, sí. No es malo, ¿eh? No es malo. Yo lo estoy llevando en Zamas por cambiar, ¿vale? Después tengo Bojack. Tengo Vigita Thumb Regulator. Tengo Vigita Thumb Regulator. Primitive Strike. Y un planeta Vegetta Foil. Qué guapo. Qué guapo. Bien, bueno. Oye, no está saliendo nada mal. Me gusta. No, la verdad que no está nada mal. Me gusta esta cajita. Está bastante bien, ¿eh? Vale. Un U. Bien, un B. Un bueno. Uh, mira, ya tienes tres. Bien. Yo tengo tres minas, sí. Bien, ya lo puedes jugar bastante bien. Y bastante destabilizado. Bien, bien. Los motaditos son buenos. Y un... Bueno, ¿qué? ¡Oh, qué buena! ¡Qué bonita! Es muy buena. Esta carreta es muy buena, ¿eh? Esta carreta es buena para azul y amarillo. Está bastante bien. Vale. Vamos a ver. Champavirus. Comrades. Uh, Nerculen Majin Buu que me gusta mucho. Y un Comrades. Pero, foil. Bueno. Bueno, yo es que esta tengo las cuatro. Estas son muy difíciles de conseguir porque es de la Expansión 1. La Expansión 1. Esto es muy difícil de conseguir. Yo tengo los cuatro. Joder. Por eso, podemos hablar de la chamba, si quieres. Sí. Me la toca, me la toca. Sí, 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 sí. Vale. Vamos con estas, si no me las cargó antes. Sí, bueno, se las puedes cargar, no pasa nada. Sí, cuando me tocan algo bonito. Madre mía. Bueno, tenemos un Broly para terminar con sus sobres. Otro topo. Un topete, bien. Tienes dos topos, tío. Sí. Bien, eso ya lo puedo jugar. Eso es. Bueno, un Bowjack. Un Bowjack. Es bueno. Y una Pan. Y otra Pan. Foil. Bueno, ¿puedes jugar parejita al foil? Para el fondo. Bien, mira, me ha tocado un Mira. Eso es bueno. Sí. Un Planeta Vegetta. Un Krillin androide. Y un King Vegetta. King Vegetta y Vegetta Royal Bloodline. No está mal. No está mal. Podría estar mejor. Pero no está mal. Vale. Bueno, oye, ni tan mal estás. Sí. Me toca el Planeta Vegetta, que es lo importante. Sí. Y me ha tocado un Rider World Ride. Y ya puedo terminar con los topos, la verdad. Y vamos a ver a quién le sale. Empieza tú, venga. Venga, a ver. Yo creo que va a salir en esta, ¿eh? El Babidi está en esta. Está en Babidi, tío, seguro. Tiene que estar. Pues no. Ah, pues. Mira, qué bonita en foil. Qué bonita en foil, por Dios. Qué bonita. ¿Vale? O sea, en Gog and Drunks, ¿vale? Sí. ¡Uy! 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 ¡Ah, te lo dije! ¡El líder! ¡Lo tenemos! De momento sale uno por case. Vamos a ver si salen dos. A ver si hay suerte. Eso es. ¡Uy! Un Jiren, un Jiren de Unison, que está bastante bien. Ese mola. Ese es bastante bueno. Y bueno, y un Lug. Bien, un Lug. Bien, 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 bien. Bueno, oye. Oye, el primero. Voy a foilear medianamente la varjilla. Mira, un Hachi Jack de 3, foil. Bastante bien, mira. Después tenemos un Restoration. Un Violent Rush. Un Gotenks de 6. Y un Android de 13 foil. Es el Counterplay que sale por uno. Es bastante bueno. Está muy bien. Está muy bien. Abrimos el último, ¿no? Sí. Vamos a lo último ya. Bueno, un Son Goku y Android. Voy por aquí. Otro Gokule. Bueno, y mi último sobre. Perdón, que he tenido que cortar, ¿vale? Un Greyjave Bardock. Bien. Un Bellita. Un Frost. Un Hat Jack. Y un Super 17. Confirmamos que solo es un Babidi por Case, ¿vale? Así que muchísimo, muchísimo ojo. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Oye, bastante bien, ¿no? La apertura. Nada mal. Bastante bien. Pues nada, chicos. Nos vemos en la siguiente. Y ya tendréis esto. El próximo día es el Leg Profile de mi canal, ¿vale? Así que nada. ¡Adiós! Un saludo.